Muchas gracias señora Presidenta. En la noche de hoy quiero referirme a un tema muy delicado, dado que involucra a uno de los sectores más vulnerables de la población, a los niños. Y en este caso voy a hacer énfasis en los bebés prematuros. Según la Organización Mundial de la Salud, un prematuro es el bebé que nace antes de las 37 semanas de gestación, cosa que ocurre entre el 9 y el 10% de los nacimientos. A menor edad gestacional y menor peso, mayor es el riesgo de desarrollar secuelas a corto, mediano y largo plazo. La prematurez es una condición biológica en aumento a nivel mundial, cuyo origen es multifactorial, biológico, ambiental, social y social. Es la principal causa de muerte en los niños menores a un año. Los menores de 1.500 gramos y o 32 semanas se consideran prematuros severos. Por lo que son un grupo al que se debe prestar especial atención no solo una vez nacidos, sino que es de vital importancia el seguimiento y evolución postparto. Actualmente tengo conocimiento de que funcionan centros de terapia intensiva neonatal en los departamentos de Montevideo, Canelones, San José, Soriano y Salto. Por lo que considero que sería oportuno estudiar la posibilidad y viabilidad de abrir un centro de terapia intensivo para neonatos en nuestro departamento, dado que por su ubicación es un punto estratégico geográficamente. En la actualidad, si una embarazada presenta riesgo de dar a luz a un bebé prematuro, la paciente es trasladada a estos departamentos, donde están todos los equipos especiales y personal médico y de enfermería para brindarle la atención adecuada. Si bien se entiende y comprende que dicho traslado es a los efectos de salvaguardar su salud y bienestar de ambos, todos sabemos lo que implica para una persona del interior estar lejos de su hogar, de sus familiares y los gastos que ello representa. Motivo por el cual solicito se estudie nuevamente la posibilidad de instalar en nuestro departamento un centro de terapia intensivo para neonatos. Pido que mis palabras pasen al Ministerio de Salud Pública, al diputado por el departamento, Benjamín Irasabal, y a la Comisión de Salud de esta Junta. Muchas gracias.